bueno miente ya está editando vídeos he hecho como tres o cuatro y ya están en línea tengo avanzado hasta el día 5 me nudo para otro hotel palmidori donde la señal era terrible yo espero que esta vez me dé mejor señal si no no me vuelvo a quedar ahí pero voy a estar hasta el 5 y el 5 me voy a aguas calientes por unos tres o cuatro días que se yo y voy a estar por allá así que voy a terminar esto ya son las diez y media para ir es el check-in tenemos que regresar aquí porque me han de hacer el laundry y llega a las seis y media de la tarde así que regresar esta noche pero por ahora vamos a recoger esto para mudarme como las tortugas bueno chequeo de la habitación y ahora me voy a darme ya vacíe todo y no siguen todo nada por aquí en el piso y nada si ustedes ven que esta habitación se parece a la que yo me había quedado aquí antes en este mismo hotel pues es que es la misma tengo la dirección la misma de cusco y una parte de cusco las montañas estamos sobre 11.000 pies de altura por eso que es bastante árido y nada esto de mi vestida pues fue que cuando fuimos a donde que fuimos que nos quedamos a puno cuando salimos fuimos a puno nos mantenimos la o mantuvimos la misma habitación que tenga así que yo de mis cosas aquí todo pues se pagó ese día y se pagó allá pero ya todo todo estaba prepagado así que no se asusten y es bien económico después de un hostal no es un hotel que es bien caro esto está como en 16 dólares o algo diario nada pero entonces recogieron un dinero de todos y se pagó y alguien mantiene el fondo y va apagando pero hoy es mi último día hoy me despido del grupo quita maletas estoy en tercer piso y no hay elevador por eso estamos dejando todo para entonces ir a plaza mayor ahí almorzamos y luego entonces regresamos acá está bien ya lo del el grupo de transporte al aeropuerto ya está confirmado y nos van a qué más le puedo decir se le va se le va a entregar el dinero de emergencias pues es un dinero que estaba ahí pues se hace una emergencia física pues utilizado pero todo gracias al señor pasó bien así que se le va a entregar el dinero de que sobre de hospedaje también se va a entregar a los que entregaron inversión de lo que la iglesia invirtió obviamente es vuelve a la iglesia lo que vamos a hacer es que edwin pagó los 249 verá que sí y él no fue así que a él y se le va a devolver los 249 pues él no fue a ninguna de las actividades y entonces estoy entregando un papel que creo que se me entrega como de evaluación ya tengo fue a la montaña no 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 que va a aplicar algo bien importante necesito que todo busque su celular bueno llegó señora nos vemos ahorita mira qué lindo vamos de regreso a la plaza de almas a almorzar en este mural hermoso como llama ese lugar y la historia del inca si pasó después caminando para la iglesia evangélica y la maranata para que vaya ese es coricanji esa está construida sobre un templo de la voy a visitar ese templo también me veré en los videos ya ven está pendiente si cuando vaya a Guaynapichu lo voy a subir si Dios me ayuda y y la a Machu Picchu si me caigo por el barranco no vas a ver el video pero bastante pero yo voy suave con sin prisa la avenida El Sol palacio de justicia dale rápido dale rápido mira policía de turismo el gobierno municipalidad de Cusco bueno llegamos de regreso aquí a la plaza de armas de Cusco en el ombligo de Cusco en el ombligo del mundo aquí estamos a Starbucks vamos en busca de un restaurante que me ofrecieron parrillada ayer ahí en aquel lado pero estamos esperando el resto del grupo ahora no se por donde cogieron vamos a ver aquí está con Loren y Janet la gran coordinadora del viaje que se votó te escribí mucho ahí que lo lees si que bueno y estás invitado ya sabes si para la próxima pero donde va a ser el próximo no sabemos porque tengo tengo una persona que que ya me habló puertorriqueño que tiene varias iglesias en Latinoamérica y tiene una en Colombia y necesita pues que alguien le apoye ahí se toma un buen café y entonces pues como que me retumba en el cerebro Colombia y va a ser mucho más cerca para nosotros así que esperamos que Dios ¿verdad? y no nos dirija en ese pues me mantienes en mente claro que sí ya mira los comentarios de los videos y hay varias personas que ya quieren aportar algo al pastor para la de la iglesia de Europeza creo que si tengo dos o tres personas que ya sí y yo le dije yo lo voy a comunicar con ustedes lo voy a canalizar y ahora estoy hablando para Orlando exactamente para que para ver cómo podemos corre entonces yo voy a hacer un video después que se termine el viaje sí y voy a hablar sobre la experiencia del viaje de todo lo que pasó de lo que yo vi de cómo se coordinó la eficiencia de lo que se están usando los fondos que ustedes tienen para poder ayudar al máximo yo sé que no es fácil estamos en otro país hay un cambio de dinero de dinero sí la eso nos vuelve loco la herramienta y todas esas cosas no es lo mismo y y este hombre que hizo los bancos pues él él se sacrificó bastante pero él metió mano con las pocas herramientas que había en su conocimiento llegaron pero quizás ya están en el restaurante no es que yo no le dije el restaurante oh le escribiste dónde estamos sí pues entonces vamos a ver cómo nosotros podemos canalizar algunos fondos y también a ver cómo se puede llegar a Oropesa a llevar a través de Orlando del Pastor medicamentos cosas de que la podemos enviar por correo hasta Lima y que él se encargue de llevarlo a Oropesa o el hijo también el hijo que también puede por eso a ver a ver cómo qué se puede hacer para ayudar a esa gente hay mucha gente que están conmovidas con con la situación del lugar y y eso fue que estaba en días soleados y bonitos mi gente cuando está el tiempo malo se sufre más claro sí hay hay en el azul oye qué casualidad nosotros vemos unos rojos y ellos ellos en un azul no vacilen no vacilen no vacilen aquí está está el box tenemos que usar la calle agárrese bien este me dejo pasar vengan no le cojan miedo que ellos se paran dale yo ellos se paran viste que se paran yo crucé la más bien hay muchas personas solicitando para los tours de la guagua mañana porque ya ellos se van ahorita al aeropuerto ahora aquí a veces suelto está como que haber suelto como gavete aquí y te acuerda de esto aquí que allí está el kentucky fried chicken y está el mcdonald y el lugar les ha quedado allí al frente una vez una vez en un junio 20 y pico estuvimos aquí aquí era la parada así pues yo bajé del hotel aquel día el 18 bajé por esa cajetera ahí y grabé aquí en esta esquina por aquí aquí en toque quiero tour de cusco voy a esperarlo a esto y yo y mira ahí está el kentucky fried chicken y mcdonald's ustedes que les gusta pero yo creo que voy a comer carne pero quizá esta tarde coma ahí porque mi hotel como dije está allí arribita donde está la escuelita ahí ahí a la izquierda y quizá coma en toque mcdonald's hay que pensarlo bueno desayunar a que en el hotel tienen desayuno allí pero una gran diferencia por la noche aquí aquí mucha gente está solicitando para aquí para allá sabe cada cada cuatro o cinco personas que hay aquí cuatro son solicitando mira aquí no vamos a ir aquí que nos invitaron ahí donde una gente nos está esperando pero gracias parrilla esa de ahí la vez la vez vamos a la parrilla sí ok le digo no pero tengo un grupo tengo diez personas también por ahí saludos como esta gente vamos a cruzar aquí cuál 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 es el de la parrilla el mulo ese por aquí me he entrado los parrillas amigos del balconcito puede estar esta de la esta es la mulla ok ok usted nos indica cómo estás y ahí salimos allá no que te espera no el grupo vamos por aquí está re maloso aquí vamos a ver saludos Efe ¿cómo estás? ¿estás bien? ay señora dile que cogiste diez personas aquí vamos a Feli la salsita ahora podemos cogerle dentro o fuera pero fuera vamos en línea ¿verdad? así es o acá adentro se lo armamos adiós acá adentro también entra a los diez ok vamos a esperar que lleguen bueno aquí es el almuerzo ahí están los niños de de kinder que salieron de allí del lugar a la que va a estar en Kentucky ok bueno estamos en Mechita Grill Peruvian Food y miren la vista que tenemos aquí y aquí está el grupo aquí hay una silla y y nada esto Edwin aquí hay una silla el cristal está bien limpiecito adiós parate está muy limpio el cristal bueno una foto foto bueno estamos aquí vamos a cenar como que sea un visito aquí lo dice parrillas y allá lo dice esto si son parrillas y allá lo dice que se yo bueno anyway pero estamos justamente aquí frente a la plaza yo iba a venir esta noche pero ya me digo no yo no sé que feliz se venga a jaltar de parrilla ya que ustedes se van hoy a las dos y ya me digo no vamos a almorzar en la parrilla y después estamos aquí en las parrillas ya son las 12 y 35 de la tarde a qué hora tienen que estar en el hotel a las dos y media pues hay tiempo es dos horas dos horas verdad sí es dos horas es la canción del cóndor la toca aquí hasta en el baño otra vez vamos a ver tengo que llamar a este hombre que dije que le iba a llamar a Radame ayer y viene para acá y a Rebulú que había en el restaurante no pude llamarlo voy a ver si me contesta el teléfono ahora bueno llegaron los bomberos se me quemaron los chicharrones vamos a ver porque estamos en la ventana hay aquí yo salto de allá mira el grupo que se va en un par de horas se marchan de aquí de Cusco en camino a Lima van comiendo bien porque ellos dicen que en el avión le dan tremendo plato como se llama la compañía EasyJet o algo así no JetSmart así que es el día maravilloso pienso estar dos días más aquí para irme a Aguascalientes es el chicharroncito mío muchas gracias mira mira esto estoy a dieta ahora hay fuego en el 23 maravilloso La ciudad de Guadalajara 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 restaurancito que es muy bueno hacia el vídeo por el restaurante o no no es que no es que esto no guía bien como tú vamos a ponerse en donde va ahora la pita la este y vamos y levantar la banderita hay medor y bueno llegué al hotel ya en midori me estamos buscando una habitación que tenga buena internet pero la otra vez no eso ya llegué del papel y me está verificando allá y nada magnífico día voy a ir al cuarto para ver las cosas como darme voy a dejar un vídeo bajando y me voy a dar una vuelta por ahí o descanso un ratito tengo que regresar al hotel otra vez para el muchacho de taxi me dijo que me llevaba hasta el sitio donde se coge el tren por cien soles pero son dos horas de camino y vamos a chequear con la agencia de viajes a ver si porque dice que hay guaguas que te llevan allá pero por cien soles y eso de hace cuánto 25 pesos y voy solo yo no el taxi prefiero el taxi que es una guagua llena de turistas yo odio los turistas yo soy viajero y bueno yo no sé qué está pasando pero el muchacho se fue y no ha regresado habrá cuartos llenamos reservación veremos bueno hay más sitios para quedarse por ahí una gente de yabo me tocó la misma habitación que estuve la otra vez le dije al menos que hay no hay señal pero ahora la señal está funcionando lo más bien en este yo lo hice por booking me salen 144 dólares por dos días o sea hay tres días y dos noches lo mismo voy a ir cinco pero está muy bonito acogedor la parte de aquí mira el girer donde estoy escondido la otra que yo vine aquí yo estaba bien enfermo me sentía bien mal una duchita y yo estaba bien enfermo pero ahora está buena aquí está frito un poco pero ahorita yo pongo ese calentador así que vamos a ver bueno salí del cuarto el muchacho de se suscribió al canal de recepción y javier lo vio y está viendo a la hora ya escuchó la musiquita de y nada esto voy bajando por aquí hay unos muchachos no suscriptores de alemania que son suscriptores están aquí en cusco se comunicó conmigo ayer yo creo en tierra y y me dijo mira estoy aquí en el centro de cusco está en el mcdonald's de todos los lugares nada malo con los matos pero qué voy bajando por aquí ahí a la derecha ya estoy en el centro de la iglesia y el hotel está aquí está en la calle ataúd y se acuerdan que el primer día que llegué a cusco yo estaba enfermo como perro viejo y desgraciadamente pues no pude disfrutarlo estaba lloviendo frío llegué allá abajo me pusieron oxígeno usted sabe la tragedia mira y un avión aterrizando así que eso bien llegando a cusco así que sigo ando aquí quizá la calle aquí y seguimos aquí pero como ven notar hoy pues estoy muy bien no tengo esa fatiga que tenía aquel día tampoco tengo la falta de respiración y era que yo estaba bien enfermo ya tenía un virus que yo ni sabía entonces era que la altura no que altura ni altura que yo estaba enfermo como perro viejo pero después de varias inyecciones que me pusieron y que yo no sé ni qué fue lo que pusieron pero el único que sé es que y posiblemente yo me he puesto las cinco del cobre así que yo yo estoy más allá que acá me van a decir que no voy a poder tener más hijos muy bien sería un avance y nada voy por aquí la vueltita y está en el mcdonald's allá abajo del perrito qué bonito quiere entrar hay algo aquí que le gusta el que sí así que en toky fried chicken en mcdonald's está en la esquina ahí estuvimos almorzando sobre la bandera de cusco no es la lg tv esa tiene yo creo que son siete colores seis colores y la otra tienda dos colores más soy para qué mcdonald's aquí es vamos a ver tanta gente pero estoy viendo para allá atrás por aquí así ya hay atrás ahora están arriba bueno si no son dos pistas está escondido está allá bueno llega aquí a mcdonald's pero se acaban de ir porque es que yo van para otro tour y se tuvieron que ir pero nos vemos después ya le dije que sí que va a estar por ahí va a estar dos días aquí y nada esto y van dos incas incas de europeos y nada esto así que esto se está llenando yo bajo más tarde citó ahora está rico pero yo acabo de almorzar allí como me dijo ahorita voy a bajar tengo que dar un vídeo bajando antes de regresar aquí lo que voy a hacer es que voy a regresar a la nota y así adelantó algo lo dejo bajando y baja otra vez a caminar por ahí necesito hacer ejercicio porque voy a estar a cuando suba a la mira y dejó y dejó pero los zapatos esto que compré para mira estos son para subir la montaña la guayna pichu esa hay tengo que llamar a esta gente también los de la compañía para verificar que tenga mis pollo 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 de 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 mira machu pichu con pollo de kentucky el megacusqueño subire al hotel lo bueno que estoy aquí al lado escucha la ópera ahora hay que ópera buenas escaleritas vienen muy bien por aquí me mando con la cabrita ayudo que te llamas una cabrita wow abriendo pulmones voy a sumarme ahí que había gente mirando para allá abajo este es el colegio vine aquí a ver pero la verja está alta aunque los niños la han virado para allá porque este es el colegio y para que cuando ellos janguean aquí pues se trepan le di duro estaba allá abajo ahora mismo subito caminando bien rápido va a ver si si abro los pulmones si voy por aquí se marchó el grupo ya a las doce y media salían del hotel ya a las doce y media salían del hotel ya debe estar en el aeropuerto mira las piedras aquí las piedras inca que ven abajo esto es de las calles antiguas calles incas ven y arriba ya eso es ahora que yo digo que paso aquí estos son los que fueron a la escuela y estos fueron los que no iban a la escuela bueno por aquí otro hotel yo creo vamos subiendo esto es pre inca pero están bastante bien cortadas no es como allá en la montaña donde fuimos que que allí ahora estos suelos aquí no sé si son de época o vieron después ustedes saben que durante los tiempos españoles se hacían las piedras con los chinos esto no sé por qué porque cuando venía el enemigo los otros atacaban venían con armaduras de acero y se separaban y ahora mojaban y se caían ahora no sé hay que averiguar eso voy a llamar para lo de aquí el hotel aquí llegué bueno estuve bajando un video aquí pero llevo hace rato cero está hasta arriba tú puedes ver videos y eso pero para bajar o subir no sirve así que tengo dos días me cambiaron las reservas para Machu Picchu y también para Huayna Picchu así que me la cambiaron yo ahora tenía el 6 y el 8 algo así ahora me cambiaron para el 8 y el 9 yo tenía reservación para el hotel desde el 5 así que ya lo moví hasta el 7 ahora me quedo dos días más en Machu Picchu en Cusco para hacer los tours así lo que voy a hacer es que me voy a mudar de este hotel una vez que cuando salga aquí el 5 me voy a buscar otro hotel para probar con internet porque yo no puedo bregar así yo tengo que trabajar hacer mis cosas y y esto no me está bregando no me está bregando estoy prendido lo voy a dejar cerca del baño porque cuando venga después yo voy a ese baño calientito porque y aquí se está congelando y aquí dentro es que esto cuando llegue estaba frío estaba caliente afuera como un hoyo aquí y nada esto ese es problema Perú sin calefacción y la internet malísima pero allá en Adam Pai Adam Pai era ahí la internet bien chévere y estábamos en el campo en Otora Oropesa no había internet pero yo necesito seguir bajando videos porque así me gana unos chavitos de YouTube para seguir viajando si no tengo que regresar no muchachos salí de ahí congelado ese cuarto y acá afuera no está tan frío eso estaba brutal pero deja el calentador allí encendido está enfriando acá afuera también pero el cuarto como que se mandó nada voy a ir a la agencia ellos me enviaron una dirección lo que pasa es que como me cambiaron los tickets y seguían me envían un mensaje y él no no yo quiero estar seguro así que por ahora es el 8 y el 9 que las tengo antes era el 6 y el 8 de julio saludos así que lo que voy a hacer es voy a ir a la agencia que me impriman los boletos voy a hacer la reservación del tren y también yo tengo un taxi que me dice que me lleva por 100 por 100 soles allá la agencia me cobra como 21 soles por llevarme en una guagua pero ahí voy en guagua pero no sé si me voy en el taxi dos horas de camino 100 soles no es tanto como cuánto 25 pesos más o menos a ver a chequear por aquí son chequear son 26 pesos 100 soles y son dos horas de camino un taxi dos horas de camino voy a ir solo así que no el sol que rico me voy a poner el mapa porque es una de estas calles que está la agencia que voy a ellos sejan a las 6 vamos a ver dale ok este es Wilka Travel mira rayo un beso ahí mira rayo pelea vamos por aquí 7 minutos inicial cruza la plaza mayor de Cusco más o menos por el medio ahí así que voy a ir bajando muchas gracias muchas gracias ya está vamos por aquí ahora está llenando esto otra vez que voy bajando aquí cruzó la plaza yo no veo para el lado allá si viene un carro pero yo creo que los carros vienen más que de este lado y yo escucho tambores por ahí esto se va a poner bueno ahorita y ya veo gente sentados ahí pues ir a Wilka Travel primero ahora que por aquí allá arriba hay alguien yo veo banderas allí pero todavía no voy para allá bueno de acuerdo a esto me quedan tres minutos de aquí por este callejón del medio está atardeciendo ya ahorita voy a salir de una vueltita por ahí del mercado allá donde está esa música como algo y me retiro bueno si me escriben los muchachos que están por ahí pues bajar un ratito pero si no yo creo que es por aquí sí por aquí para adentro estoy llegando allá porque está en el corto yo congelado vamos por aquí porque si me quedo varios días aquí lo que voy a hacer es pegar hacer tours money exchange estoy llegando yo creo que en ese otro edificio ahí si cruzo la calle bueno aquí yo estuve el otro día aquí fue que yo cogí el taxi calle espinal sigue aquí hasta la calle gasilazo ahí está el ministerio de cultura que venden pero pero todas estas son agencias de pero mira wilka travel ahí ya la veo así que voy para aquí llegué y mira el anuncio que hay aquí de rainbow mountain estoy aquí wilka travel tour operator y esta gente mira se han votado a mí me han ayudado ella esta muchacha tiene una paciencia con los viejitos y ella pues tengo todos los tours organizados tengo el boleto del tren tengo el boleto del bus y todo y me buscaron la mejor estación hay tres estaciones de tren hay una que está dos horas hay una que está como media hora o más y hay una que está como a siete minutos y ya me consiguieron en la más cercana que está en San Pedro y ellas pues con su gran paciencia y habilidad para organizar esto lo hicieron posible gracias Alondra y Daniela gracias eso no pero para colmar para el colmo del colmo también me presentan un regalito ¿lo abro? claro vamos a ver como lo hago con una mano ah el burrito de no burrito el torito de del pueblo ese que está cerca de 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 puro que está bien alto esto párate pero este de aquí está representando protección para usted oh wow gracias y me veo indefenso pero mira que muchas gracias esto sí que o sea que yo me gané uno en el en el bus pues lo estaban rifando y así hicieron preguntas y preguntaron qué significa Cusco y yo dije ese es en quechua Cusco y significa ombligo y porque los incas decían que Cusco o Cusco era el ombligo del mundo para me gradué de la historia pero muy bien me encanta me encanta me encanta mucho la cultura la gente de aquí y nada la estoy pasando muy bien gracias gracias bueno tres de día salí de noche pero se portaron excelentemente bien me consiguieron todo recomiendo a Wilka Travel ahora todo lo que falta es hacer los tours y ver cómo me va con sus guías y nada pero voy bajando voy bajando voy a ir a a ver qué hago por aquí bueno en esta plaza aquí es que me voy a reunir cuando vaya a hacer los tours ahí no está la fuente ahí no me voy a reunir el de mañana voy a hacer el mañana el city tour y me voy a encontrar con ellos en la catedral así que vamos a ver si no me pasan por encima ya el grupo no sé si habrán llegado a Lima tengo que contactarlos ahorita para voy a ir a esta plaza a verla a chequearla se ve bonita tengo un carro por ahí y me lleve enredado vamos aquí una buena fuente yo comí mucho almuerzo hoy y ahora no tengo hambre y voy por aquí ahí está aquí hay souvenir por todos lados aquí nada 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 el atardecer maravilloso así voy a seguir por aquí voy por aquí necesitamos ir a la oficina de turismo de aquí de Cusco pero ya tengo la agenda llena por los próximos 5 3 4 porque como por los próximos 7 días tengo la agenda llena así cuando regrese a Cusco me quiero ir a me quiero ir a Arequipa pero no sé si no me quedo todo el tiempo aquí en Cusco y de aquí me voy a Lima y estoy un par de días en Lima me voy a botar suvenil aquí pero que vive todo y esta es la calle que yo entré que es la que divide por el medio la salinera por ahí y tengo el train ticket así que gracias gracias ya lo tengo lo tengo vamos a ver por aquí hay de todo equipaje voy a jugar la vida aquí en el cruce por aquí voy a ir a Mr. Ceviche que hay unos suscriptores que están ahí y me llamaron está a 15 minutos de aquí caminando por la calle Sol aquí está la avenida Sol así que voy a bajar por ahí está frío con verdura oye bajo la temperatura una cosa brutal pero estoy mirando a Laika que cumpleaños hoy y Dalio le está celebrando el cumpleaños le he traído su juguete y es como una llama pero no sé no baja porque estoy pongo poca señal pero mírala ahí pero a mí no me parece la veo tan blanca es como deliciosa pero yo la veo blanca blanca mira la galletita y los juguetitos si la bebida y para mí ay Dios mío así por ahí yo era el segundo y una bebé me envía otra foto chula que cumpleaños y te debe ver de pañ ay Dios mío pero que pasa es la mesa ay Dios mío está ahí mira la yo me voy a ver déjame que cumplí muy grande vamos por ahí ahorita el palacio de justicia y vamos llegando Dios mío de vejita y en bella de vain mira la ahí vamos a ver si sale mira el palacio de justicia en lo que baja la foto no baja no tengo tengo poca internet banca de la nación mira la ahí ay papi ahí se me parece a ella ahorita la veo mejor cuando llegue al hotel que ahí tengo wifi bueno ahí subimos ahorita tengo ese templo también si voy por aquí tengo que contar los días que me quedan aquí en en Cusco para ver las cosas que quiero hacer ya yo saqué el pasaje el día el 18 y no sé pero quiero regresar a Puerto Rico porque estaban las tormentas avecinándose ya y y quiero estar allá porque tengo que preparar la casa Dalí se van en agosto yo quiero ya tengo que ir preparado así que quizá lo que haga es que entonces no voy a ver equipas y a los otros sitios que nos va a dar tiempo y pero veremos veremos a ver cuando llegue al hotel lago me faltan 7 minutos para llegar al sitio y están en Mr. Ceviche que está por aquí cerca y yo voy caminando la tarde está buena para caminar y hacer ejercicio como ven ya no estoy respirando profundo ya la altura pues aquí el aire pues me siento normal ya tengo los glóbulos rojos activados y y nada cuando vaya ya fui ahorita saqué lo del tren tengo el panorámico que sale desde ahí de San Pedro y tengo las reservaciones del hotel todo hecho lo de la guagua para subirla a Machu Picchu la de la entrada a Machu Picchu la de Guayna Picchu ya ya estoy seteado en todo eso ya la logística para eso estoy bien y y nada esto ahora voy a saludar a esta gente porque quedé saludable ahorita no los pude ver pero yo me dijeron que estaban ahí no sé cuánto tiempo van a estar por ahí pero hay que apoyar a los suscriptores porque ellos me apoyan a mí así que voy por ahí ya tengo que estar cerca por aquí para seis minutos pero yo voy a reversa cara pese a que ya estaba ahí o es que me estoy poniendo muy lento pero y nada sigo por aquí por aquí por aquí está el mercado por aquí para mí era el hotel donde yo me estaba quedando pero aquí hay artesanías por todos lados vamos 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 por ahí por aquí tengo que hacer una izquierda por aquí y es por ahí ah ya yo esto el hotel mío el hotel mío está por aquí mismo yo me acuerdo de eso ahí es por ahí abajito y por aquí está esta gente mira la quinta aquí yo caminé hasta el hotel cusco mr ceviche para quitar la quinta y yo estoy quedando allí al lado anda para el cara yo llegué caminando hasta el otro hotel con la ropa y por ahí me voy esta ceviche es por aquí 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 voy por aquí fue que yo vi a Pacha por aquí para arriba por esa calle siempre vuelvo aquí por alguna razón asustado mister ceviche llegué pues está aquí donde está la quinta Emiliano donde yo comí hospedería ellos chicharronería eso es bueno una bolquina dos bolquillas de aquí llega el junker y vacilen pero hay crepes sol de oriente este es tu macao mira por aquí este restaurante yo estaba el otro día ahora eh chichorreo con ambulancia se restauran que hemos comido dos veces ahí Cantú dios dios caras como están por aquí mister ceviche me pasé vamos a ver vamos a ver chichorreo chichorreo bueno llegó el corazón de vaca el corazón como dice Alejandro Sán no el otro el corazón partío pero este es el corazón partío como que se llama a través del plato anticucho anticucho de corazón y es corazón de vaca pobrecita pobrecita mira me mordí la lengua no ahora que viene mira quien está aquí dímelo hola familia como están todos bien el de Alemania carlito carlito de Alemania mi esposa y esto pica le dije que no podía comer nada picante me mordí la lengua pero lengua de vaca nos vemos mi hermanito grande verte otra vez de allá desde Stuttgart Abelino mira quien está aquí mira Abelino muchos saludos papá por allá en los sitios más remotos del mundo me encuentro con Félix bueno sigo viajando por aquí fue Carlos está en los Marine Corps y nos conocían allí en Stuttgart y él está por acá ahora y nada pero fue bueno verlo hasta con su señor esposa y tengo que bajar por aquí tengo que ir al hotel al hotel que yo tenía que salir ahí se he checado pero tengo que buscar el Londres y de ahí entonces lo voy a hacer que voy a coger el el un taxi para llegar al hotel porque estoy lejos y yo caminé hasta acá caminé 16 minutos pero nada voy por aquí si voy bien pero aquí voy bajando y el hotel está ahí a la izquierda si no me equivoco bueno llegó el momento la verdad aquí hay agencias que en todos lados para para la cuestión esta de los tours así que voy por aquí para arriba y aquí está los stars ¿verdad? y el otro el villa yo estoy aprendiendo a Cusco ya cuando yo llegué allí y vi la quinta y dije pero si yo sé donde yo estoy pero nada aquí estoy ok bueno estoy aquí de regreso al cuarto me fui y me busqué un té de muña y cuando me estaba buscando el té de muña pues me encontré ahí con un señor peruano y él estaba buscando té de coca y me dijo que era que se sentía mal por la altura y su esposa también estaba bien enferma y Juan pero ustedes de donde son somos de Lima estamos al nivel del mar pero ellos antes vivían en la sierra para que se mudaron hace muchos años al nivel del mar y ahora regresaron para visitar y están acá abajo sabes que esto te hayas criado acá arriba no quiere decir que todo el día sabes ya vas a perder los glóbulos rojos cuando está al nivel del mar y te vas a acostumbrarla ya y cuando vengas acá necesitas aclimitarse otra vez ahora lo que no me puedo es que yo me fui hace horas y mira 7% lleva este vídeo o sea si no se puede esta es una porquería así que lo que voy a hacer es que tengo reservación para hoy y mañana y voy a fui ahorita al hotel que me estaba quedando y busqué la ropa en Londres y ahí y el muchacho me dijo pero por qué te fuiste si te quédate por acá y dije ves que ya tengo más reservaciones hechas aquí pero voy a regresar a aquel hotel la internet buena y la gente son bien amables es tranquilo es cerca de todo cerca donde estaba Pacha y y nada esto aquí tengo hoy y mañana me voy un día allá y allá dejo la maleta grande y regreso el día 10 no sé cuántos días más voy a estar acá los días están pasando rápido esto se va a ir bien rápido quizás no pueda ir a la equipa voy a irme directo a Lima quizás me vaya en Guagua para hacer la experiencia chévere el avión es más barato y más rápido pero esto quizás me vaya en en la Guagua no sé pero nada el grupo se fue ya están en Lima y están esperando el otro avión nada salen tarde y nada ya hacen falta me reuní con Carlos su esposa que me conocí desde allá de Alemania allá en Stuttgart que le conocí muy bien a Belino y él me llamó que estaba por ahí y fue bueno verlos un placer verlos de nuevo seguidor del canal y nada no sé esto esto me tiene un tornado esto del internet en este hotel y tiene las rayas hasta arriba pero tú puedes ver cosas lo que pasa es que no puedes subir a eso está muy lento y 7% bendito y eso eso hace como tres horas o cuatro horas atrás de aquí a la mañana esto va a estar los días con eso bajando si no se puede bueno gente como siempre les digo suscríbase denle like a los videos ah y está frío con verdura aquí dentro de tu cuarto tengo ese calentador a ver si está mucho calientado voy a darme un bañito yo mismo así que gente comenten cosas buenas y nada desde aquí desde el Midori Hotel el lugar es bonito pero si necesitas internet este no es el sitio para quedarte Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes chao un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.